¿Pasa algo? Me tengo un regalo. Ay, Pedro, le he dicho que no me gustan esas cosas. Ya, 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 tome, pues. ¿Y qué es? Bueno, es un pequeño presente para que se le olvide el mal rato que la hice pasar anoche. Y bueno, también para que me prometa que esta noche nos vamos a hacer unos cariñitos como Dios manda. Ya, ábralo. Ay, Pedro. Son nuevitos, ¿eh? De 20 lucas para que se compre algo en Puerto Monta. Ay, ve que no me resulta enojarme con usted mucho rato. Es que si hay algo que yo sé hacer es atender a una dama como usted. ¿Se le vino el enojo? Sí, sí, pero no vuelva a salir sin avisarme, Pedro, ¿ya? Bueno, sí, si usted me promete que vamos a estar ocupados en las noches, ¿a qué vaya a salir de la casa? ¿No piensa que? Ya, bueno, ya. Ya, esta noche sí que sí, Pedro, le prometo. ¿En serio? ¿Me lo promete? Ando con el pozo acumulado. Bueno, perdón que se lo diga así, pero es que es la pura y santa verdad nomás. Sí, bueno, le prometo entonces, esta noche va a ser una noche inolvidable, Pedro. Eso es lo que quería escuchar. Desde este momento voy a empezar a contar las horas para que llegue la noche. Y le juro que voy a llegar a dar la gracia de haberse casado conmigo. La fiera, una promesa de amor. Que todavía no tomé desayuno, Vertuca, por Dios, oye. Ay, si no tengo ganas, Gladio. Ya, échale algo calientito al estómago, oye, tómate ese tecito. ¿Y vos estáis así porque el guata no vino en toda la noche? No, no es por eso, Vlad, tiene nada que ver. ¿Y entonces? ¿Qué sabés qué? El guata se me acercó y yo lo rechacé. ¡Bien hecho, Humberto! ¡Bien hecho, pues! Está buena, yo sabía que si la flacuchenta no le daba a pasar, le iba a terminar acercándose a vos. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué no? ¿Por qué mal iba a decirme? Esa es mi verdad. ¡Qué buena! Sí, porque apechuguemos. Si se pasó con esa remilgona, ahora que afronta su problema, po. Es que me da pena, po, Gladio. Y si tú sabís lo picado de la araña que el chamorro. Ay, ¿quién te entiende a ti, oye? El otro te trataba la pata y el combo y vos le tenís pena. ¿Qué querés que le haga? ¿Para qué me voy a andarme engañando, Gladio? Si yo lo quiero, po. Tú sabés que a pesar de todo yo lo sigo queriendo, po. No, po. Es que no es nada así la cuestión, po. Tú le tenís que dejar en claro al chamorro que si se casó con otra, por algo fue, po. Ah, sí, po. Que afronte su problema, po. Oye, y los santos están contigo, ¿eh? ¿Por qué decís eso? Ah, porque conociendo al chamorro se va a terminar aburriendo si no le dan la pasapa, po. No, si él te enamorao de la joyita, o. Amor, amor, amor. Y na, ni na, no. Esa cuestión así no camina, ¿eh? Te lo digo, po. Huberta, si vos sabés, po. Hay que ponerse, po. Que me gusta que le pases todo al guapa, oye. Vaya, ven nomás, que al final vayas a terminar tú siendo la dueña de casa. A mí la cuestión es bien clara. No se pueden mezclar las peras con manzanas. La pintura esa que apareció en la iglesia es una herejía. Ya habría que borrarla, ¿no? Ay, pero si una reliquia habrá que conservarla, digo yo, ¿no? Una reliquia será, pero aquí la señora tiene razón. Los seres mitológicos no pueden estar adentro de la iglesia, cada cosa en su lugar, ¿no? ¿Y por qué no pueden estar adentro, digo yo? ¿Por qué? ¿Es pecado, po, señora, y Dios puede castigar al pueblo entero si le faltaba un respeto? Oiga, Narciso, no le ponga tanto color si se trata de una pintura nomás, po. Ay, usted no opina, oiga. Siempre ha sido un descreído y un falta de criterio. ¿Cómo que descreído y un falta de criterio? Para que sepa yo creo en Dios. Oh, sí, sí, es bien fácil decirlo, po. A ver, ¿cuánto tiempo que no va a misa? Eso no tiene nada que ver, doña. ¿Qué, po? Hay gente que va todos los domingos a golpearse el pecho durante el cura, pero de cristiano lo tiene una cosa. Estúpate esa. De todos modos, nosotros no podemos permitir que al lado de Sabrado Corazón aparezca en el Camagüeto, el Caléucho, el Chauco. La pincó y a lo mejor, pero ni eso, querido. Pero, señor, a lo mejor tiene algún significado. No habrá que investigarlo, digo yo. Yo pienso que si alguien pintó eso es por algo, po. Ay, entonces, ¿por qué la taparon? Si fuera algo bueno, la habrían dejado ahí nomás, po. Por mí, que la saquen de la iglesia. Eso no vamos a decidirlo entre todos, doña. ¿Qué, po? Este pueblo es bastante grande para que usted esté decidiendo las cosas una. Y usted, don Narciso, como fiscal, va a tener que ir a hablar con la autoridad. Yo apoyo eso. ¿Claro, po? Sí, po. ¿Alguien de ustedes tiene experiencia de modelaje? Sí, yo. Lo he hecho como dos veces. Incluso una vez salí a una revista de ropa de dormir. Ay, ¿por qué no la mostrá ahí? No la tengo acá, Cote. Se llevan la casa, buen niñito. Pero todos ustedes son regios, regios, regios. A mí igual me gustaría ayudar a producir el desfile. Muy bien. Me parece una idea genial. Y tú tienes que ser la hija de Asunción, ¿no es cierto? Sí, sí, señorita, para servirle. Ella debería ser la reina de la noche. Es la chilota más linda que hay en la isla. Sí, ella podría cerrar el desfile, ¿eh? Sí, pero primero que nada nosotros queremos hablar de plata. Lógico, porque no queremos que nos pase lo mismo que con su amiga, pues señora, la señora Teté. Eh, compadre, ¿qué pasó con la Teté? Que la señora se fue a embolar y no nos pagó. Claro. Ah, pero que era extraña, pues era una ordinaria, pues. No, 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 aquí va a ser distinto. Aquí se les va a pagar poco, pero le va a haber pago, va a haber. Miren, lo esencial es que salga todo impecable, ¿eh? Porque esto es muy importante para Melita y yo. Chunchunchita, ¿por qué está tan seriecita? La risa abunda en la boca de los tontos. No, siempre que yo sepa, bro. Y si fuera así, no me importaría estar tonto el resto de mi vida, por lo contento que ando ahora, bro. ¿Y por qué está tan contento? Sorpresa aquí de la vida. ¿Qué sorpresa? Oiga, no me pongas a sacar de asustos, pues. Y por último, son cuestiones personales, pues. O no me va a decir que se está poniendo celosita. No, ay, espérese sentadito nomás, oiga. Oiga, ¿ella ha visto a su hija? Sí, sí, ¿por qué? Por nada, le preguntaba nomás, pues. No, tiene nada que andar haciendo preguntas. La chica no es nada suya para quedarte preguntando cuestiones. Les digo por última vez, ¿ah? No se acerque a mi chica. Oiga, usted que se pone buena moza cuando amenaza. No, ya vaya despidiendo, o sea nomás, oiga. Que si me merezco saber que Melanda correteando por ahí, no alcanzará a ver el pano que le voy a dar en la cabeza. ¿Se quiere parecer a la fiera? Está chistosito, oiga. Ya le dije por última vez, no quiero que se acerque a mi chica. Si no, se va a acordar de mí. Chunción, ¿sabe cuál va a ser el día más feliz de mi vida? El día que usted me diga, Rubén, la Tato es tu hija. Por Dios que me voy a poner feliz. Bueno, no le quito más tiempo, voy a buscar pasajeros de busco. Chunción. Don Martín. Sí. Me gustaría hablar una palabrita con usted, ¿se puede? Sí, claro. Eh, no sé cómo decirle. Dime. ¿Se acuerda de la conversación que tuvimos nosotros dos el otro día? ¿Cuál? Sobre la Catalina. Ah, sí. ¿Y? Bueno, es que yo pensé que a lo mejor no tendría que haberle dicho eso a usted. No, no te preocupes, Carlos, fue una simple conversación nomás. Y usted no le dijo nada a ella, ¿no es cierto? Por supuesto que no, no soy de ese tipo de personas. Perdón, Don Martín, pero es que yo quería hacerle una pregunta. La verdad es que yo nunca le he dicho esto a nadie y usted como que me da confianza. Pregúntame si te puedo ayudar. No quiero que piense que son cosas de cabros chicos, sociedad. A ver, Carlos, vamos al grano, que pase. Don Martín, ¿usted cree que yo tengo posibilidades con la Catalina? No sé. No, pero de hombre a hombre, yo de verdad necesito saber lo que usted piensa. Y perdone que me tome esta licencia, pero ¿usted cree que yo tengo posibilidades con ella, sí o no? Puede ser, sí, tal vez. ¿En serio piensa eso? ¿Por qué no? En todo caso, sería conveniente que si vas a hacer algo, lo hagas ya. ¿Por qué dices? Porque podría ser que la Catalina estuviese interesada en otro hombre. ¿Interesada en otro hombre? Sí, puede ser, ¿no? No, no, no creo. Mira, Carlos, nunca confíes en los sentimientos de una mujer, menos aún de una mujer que todo el tiempo está diciendo que no necesita un hombre a su lado. ¿Por qué lo dice? Porque yo tengo un poco más de experiencia que tú, Carlos. Mira, he estado estudiando algunos fenómenos que no son precisamente físicos, no sé si me entiendes. Bueno, pero la Catalina puede ser una excepción, ¿no? Sí, yo no estoy diciendo que sea una regla para todos, pero es una hipótesis. Si usted cree que la Catalina puede estar interesada en otro hombre, es porque a lo mejor usted sabe algo que yo no sé. Puede ser, pero no sería conveniente ni honesto de mi parte que te lo dijera. Por lo menos no hasta no tener comprobada mi hipótesis, ¿me entiendes? Me dejó preocupado, pues, don Martín. Mira, tú haz lo que sientes que tienes que hacer. Anda y compruébalo por ti mismo. Sí, eso es. Y ahora vamos a trabajar, vamos a ver qué nos dicen estos salmones a través del monitor. Ay, oiga, Ernesto, que estoy preocupada, ¿sabes? Sí, siento aquí en la boca del estómago algo que me quema, sí, oiga. Oiga, no vaya a tener reflujo usted, oiga, que los tratamientos para eso son recados, ¿no? No, no, si es que estoy preocupada por los exámenes que nos van a entregar mañana, Ernesto. Sabe que es un dolor que yo siento con la mente y que después se traslada a la boca del estómago. Mira, mira. Estoy tan preocupada que yo creo que ni siquiera voy a poder dormir bien en la noche, oiga. Ay, yo hace años que le duermo a salto, oiga. Claro, ¿no ve qué pensando que de un día para otro nos vamos a ir a la quiebra? ¿Sabe que sueño con la crisis? Que la crisis es una sombra larga, pegajosa, que me persigue, me persigue, que me quiere devorar, oiga. Ernesto, ¿qué vamos a hacer si los exámenes no salen bien? Pero, Rosita, sí, bueno, van a salir, oiga, tiene que pensar así. Sí. Es que no sé, porque como el doctor dijo que teníamos que tener la posibilidad de que salieran mal, dígame una cosa, ¿usted estaría dispuesto a adoptar? ¿Adoptar? Sí, pues, ¿no ve que hay tanto niño abandonado y maltratado ahí en los orfanatos? Que nosotros podemos tomar a uno, lo traemos para la casa, le damos cariño, lo cuidamos. Mira, Rosita, esos trámites son muy re caros, oiga, se gasta tiempo y el tiempo cuesta plata, oiga. Sí, pero es que es mucho mejor gastar tiempo en un niño que nos necesita, que quedarnos solos porque no podemos agrandar la familia. Mira, Rosita, si los exámenes salen mal, vamos a seguir tratando hasta que lo logremos, oiga, ya. Y ahí vemos el camino, oiga, sabe que el rey se le hartó al nazareno de Caguas, ya, pa' que la haga tener el cabrón chico con métodos naturales, no ve que así nos pagamos nada. ¿Sabe que yo estaba pensando una cosa, oiga, que yo la voy a inscribirle en el hospital como indigente, que así nos pagamos nada, tú? Hola, señorita. Hola, po. La andaba buscando, no la encontré por allá. Aquí tuve que venir a ganarme, po, por la lluvia. Aquí, bajo techo, po. Harto po, por lo que vendió. Así que no estoy nada muy contenta. Y tú tenís harto que ver en eso, ¿ah? Pare, po, señora. Si yo no le puse una pistola al cuello a su hijo pa' que se quede en Santiago. Fue idea de él. ¿Y quiere que le diga una cosa? Yo no quería que se quedara. Lo echo en el de menos. Sí, cómo no. La dura, po. Por eso, quería preguntarle si ha tenido noticias de él, si le ha llamado o algo. No he tenido ni una noticia de él, po. Y tampoco me ha llamado por teléfono. Y parece que ya se olvidó de su madre pa' siempre. Así que aquí me tenís, po, votá, y sola otra vez, po. No diga eso, señora. Él siempre se acordaba de usted. ¿Y qué saco con que se acuerde de mí, me quiera tanto, si no está aquí a mi lado? Cuando estaba aquí me ayudaba, po, y me acompañaba. Harto que regañaba, pero igual me ayudaba. Lo único que a él no le gustaba era ayudarme con el caleuche. Pero esta noche pasa el barcoche. Así que a ellos les voy a pedir que me lo traigan de vuelta. ¿Hoy día les va a preparar la comida al caleuche? ¿Hoy día? Así que ligerito ya me voy yendo ya. Cuando pase el barcoche yo me voy tempranito, aunque deje de vender unos besitos. Pero así alcanzo a prepararle todas las cositas y tenerle todo listo al santo padre. Toda la comida que a él le gusta, po. Señora Mirta, ¿quiere que la ayude? Porque si las dos tenemos pena, lo lógico es que estemos juntas. Aquí se lo compré nuevito, último modelo. Mira, es chiquitito y pasa violita, po, compadre. Sí, 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 es mejor porque así no vamos a tener que ir todas las noches a la salmonera a usar la computadora porque eso sí que es peligroso, po. Sí, y aquí ya va a tener que estar violos, compadre. No es que la virtud y la gracia son más sapas que más que los piden, po. ¿Sabes qué? Yo estoy medio cachuzo, ¿sí? Porque, Chauren, ¿habrá recibido esa carta o no? Pero de más, po, compadre, si estas lecieras no fallan, no le digo. Sí, ojalá que no se haya ido de lengua al tiro, no más, po. No, compadre, si ahí en la carta decía Clarito que ella le decía que, no sé, tenía que hacer el presente envío y en directo al tiro, po, no. A mí lo único que me importa es que agarre papa, esto es lo único que me importa. No, no se preocupe, compadre, si todo va a resultar. Oye, esto va a ser un balazo, compadre. Si Dios te oiga, Dios te oiga. Sí, compadre, ¿sabes? Ahora ponemos un cobre y te va a relajar, compadre. En el brazón, ahora más que nunca necesito estar relajado, po. ¿Y por qué sería, compadre? Porque la joyita me prometió que esta noche se que me daban la pasada. Todo, compadre, te cambió el look y ya el picaronazo. Bueno, tengo un poco de julepe, si porque, no sé, po y si me voy a comportar como corresponde. Usted, compadre, el ciclón de nadie, el fenómeno del niño, el sistema central interconectado, le vas del aire. ¿Cierto que no? No, por supuesto que no. Eso sí que yo creo que vamos a tener que salir arrancando todo de la casa con la polvaera de la Antártida. ¿Vos creíbes? Por supuesto. De todas maneras, yo me voy a encomendar a Santa Rita de Casas, la abogada de lo imposible. Ya, 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 ya. Parecía una broma. ¡Te gusta, te gusta, te gusta! ¡Salud! ¿Ya? 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 Debe de quedar viendo, debemos tener la misma talla. Ah, y este aligo encima después. Ya. Me perfumo con esto también. Sí, pero échate un poquitito nomás. Ya. ¿Y dónde está el caballero? Eh, yo te voy a venir a buscar cuando sea el momento. ¿Y si viene alguien? Ah, si viene alguien, eh... Cierra tu llave acá y no contestas nomás. Pues te quedas callada. ¿Eh? Ya. Yo, eh... prepárate y yo iré a buscar. Ya, ¿está lista? Sí. Ya, ya. Ya. Ahí está. Pucha, que te las barajáis bien, ahijao. Eh, no tanto como yo quisiera, po. Ay, no hables así, Andrés. Has logrado muchas cosas que ni siquiera tú te esperabas. Ah, sí. También es cierto. Pero me gustaría mucho más poderla atender de pie, eso sí. Ay, ya lo vaya a lograr ahijao, ya vaya a ver. No perdáis la fe. No es que me falte fe, Mayrina. Lo que pasa es que a veces pienso que... Ah, ya. Volvemos a otra cosa mejor, si no vamos a empezar a perder la comida. Me da no sé qué a ver los vení a molestar, ¿sabes? ¿Cómo se le ocurre, Mayrina? Está bueno ya que se acordara de su hija de vez en cuando, pues. Además, para Andrés y para mí siempre es una alegría verte. Sírvete. Gracias, mi hijita. Oye, me da una alegría verlos juntos de nuevo, oye. Yo ya me decía a mí misma que me iban a durar mucho rato cada uno por su lado. Mayrina, ¿La Fernanda y yo somos amigos o no? No. Oh, sí. Perdón, la metí, Eva. Lo que pasa es que como lo vi tan contento, yo pensé que habían muerto. No me hagan caso, lo que pasa es que uno de vieja se pone media cucú. Pero, pero como que vieja, tú no eres vieja. Es más, yo creo que si tú te lo propones, hasta encontrarías algún caballero por ahí. Lo mismo que no yo. Sería bueno encontrar un maridito por ahí. No, no, mi chico, yo ya no pienso en esas cosas. Eso queda bien para ustedes que son jóvenes, pues. No para una. Además, ¿quién se va a fijar en mí? ¿Sabes qué me imaginaba yo? Que usted podría hacer el empeño al viejo chamorro, ¿eh? Si tanto tiempo trabajando para él. La cosa que dice este chico, por Dios. Ay, yo ya no pienso en esas cosas. Ya me decidí a envejecer solita. Oye, pero está muy rico. ¿Quién cocinó? No, André. No. Aquí puedes. Oiga, mi hijito, lo felicito. ¿No te parece, chiquita, que un chiquillo tan buen mozo y tan buen cocinero es muy buen partido, ah? Aunque no cocinar ha sido un muy buen partido. Hacele caso a tu corazón, Fernandita. Ya lo dice el dicho. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Perdón. Ay, Dios mío. Parece que no hay nadie, ¿eh? No, sí deben estar en la pieza. Lo que pasa es que la Rosita está tratando de quedar embarazada, ¿eh? Es raro, ¿sabes qué? Me siento como si fuera la primera vez que salimos. Qué raro, ¿eh? A mí me pasa lo mismo. Y estás igual de bonita que la primera vez que salimos. Con unos cuantos años más y el corazón un poco más a maltraer, diría yo. Bueno, estamos más grandes. Parece que de eso se trata la vida en todo caso. ¿Quién sabe? Pero parece que... que hay que haber sufrido un buen poco para darse cuenta de lo que uno tenía al lado. ¿Te puedo dar un beso? No sé. Mejor no me preguntes. Lo mismo que me dijiste la primera vez que salimos. Sí, ¿eh? Yo... Yo... Yo voy a necesitar un poco más de tiempo, Tomás. Todavía no estoy muy bien Yo te puedo esperar Pero no te demores mucho ¿Por qué hay muchas interesadas? Está lleno ¿En serio? En todo caso tú Vengas a la lista Ya Ándate mejor Trata de no hacer ruido Para no desconcentrar Los dueños de casa Chao Hasta mañana Salud Por nuestra primera noche Como marido y mujer Salud por el amor Al seco sí Esa es mi joyita Matrimonio que toma unido Permanece unido Como decía mi papá Al seco, al seco, al seco ¿Otro? Otro El último Porque si me juro Después la puedo decepcionar No, no Todo lo contrario, Pedro Nada mejor para el amor Que un poquitito de alcohol en la sangre Como decía la fina de mi mamá ¿Eh? No hay nada que hacer Nosotros somos El uno para el otro Porque tenemos hasta los mismos gustos A los dos nos gusta Del bueno Salud ¿Sabes, Pedro? Quiero hablar en serio un poquitito Quiero hacer un brindis por este momento Y quiero agradecerle también Que usted haya tenido la paciencia De esperar que yo me sintiera mejor conmigo misma Porque mi historia con Joaquín fue tan terrible Que yo le agradezco tanto Que haya sido tan paciente Y haya tenido tanta comprensión conmigo Sí, sí, sí Olvídese del pasado Aquí tiene a su rotito Que la va a hacer olvidarse Está de su apellida Qué rico, Pedro Espérenme aquí Ya le voy a prepararme igual por ti Sí, apúrese Porque esto es que corto las huinchas A ver ¿No le molesta hacia abajo un poquitito la luz? Bájese lo que quiera mis joyitas Y si le juntas media luz Baje la luz también Y todo a media luz A media luz los dos A media luz los besos Acuéstese, acuéstese Ya, acostadito ahí Y me va a esperar No se va a mover de aquí Ya que me voy a preparar Y vuelvo a la policía Amor, se va ¿Y a dónde va usted? Voy y vuelvo No se mueva Santos Padre Aquí te dejé la mesa puesta Con de un cuanto hay Pa' que te acordí de tu vieja A ver si uno de estos días Te decidí a devolverte Yo no haya estado na' muy bien El santo hijo se me mandó cambiar pa'l norte De seguro que tú ya sabía eso A ver si podía hacer algo pa' que mi santito vuelva Yo siempre aprovecho rezar Por los que se fueron Pa' que algún día vuelva Hay que pedir con harta fe Pa' que el mar devuelva A los que partieron sin despedirse Yo también quiero pedir... Que mi loco vuelva ¿Y? ¿Te gustó la comida? Estaba súper rica Viste que no soy buena Pa' los puros gritos nomás Oye Catalina Ah No sé A mí me gustaría Conocerte un poco más ¿Cómo? O sea Yo sé que pa' ti es difícil hablar de ti Sí, pues Pa' mí no es na' fácil Pero desde siempre ¿Para qué sí? Bueno, por lo menos Eso es lo que dice la gente Que me conoció en esa época ¿Por qué, oye? No sé Que yo siempre te imaginaba De otra manera O sea, yo Yo he pensado en cómo habrás sido tú Cuando eras cabrera chica ¿Y cómo te imaginas que era? ¿De verdad te interesa saberlo? Sí, pues, me interesa Bueno, no es que vaya a ser una encuesta Para saber lo que la gente piensa de mí Pues, pero Tu opinión me interesa Bueno Yo pensaba que tú Usabas vestidito Chapecito Una muñeca Una niña como cualquier otra Está buena ¿Lo encontré divertido? Sí, vos Bueno, ¿sabéis la verdad? Que no era tan distinta como tú me imagináis Porque tenía muñeca Y tenía vestido Y esa aldecerá Pero en el fondo Era bien parecida como soy ahora ¿Sabí? Si algo no me gustaba Al tiro hacía un escándalo La fiera chiquitita No, si ese nombre me lo pusieron acá a mí ¿Y sabía una cuestión? No me molesta Por lo menos ha mantenido a la gente lejos de mí Caterina A mí me alegra mucho Que tengas esta confianza conmigo Bueno, es que tú eres el único que tenías algo en común conmigo ¿Por qué lo dices? A ti también te separaron de tu mamá cuando eras chico Sí Pero lo mío no fue tan terrible como lo que te pasó a ti Señorita Yo me quedo acompañando aquí en la señora No, no se preocupe Si yo... Yo tengo tiempo No tienen para qué quedarse Si yo de aquí no me muevo Hasta que no vea el buque de arte Señora Mirta Quería pedirle un favor ¿Y qué querés? ¿Me puedo quedar aquí con usted? ¿Y para qué? No sé, me dieron ganas Ya, poñora Déjela que la acompañe Después de andar alegando que nadie la quiera ayudar Tenís que ir a buscarte una champepasto por ahí Y deja la mano Porque cuando llegue el buque de arte Te la tenís que poner en la boca Ya Pero que señora Yo más tardecito le vengo a dar una vuelta ya No tenís para qué venir al brazo, chico Ándate a descansar, mejor se da ¿Cómo sabís si mañana no me veís acompañar del santo Paire Y del santo Hijo? Ojalá, poñora Ojalá Que Dios te bendiga, chico Aquí tengo A ver, mi chiquita Espera Pónete este chal, mi chica Mira que está haciendo mucho frío Gracias ¿Queréis leche nueva, chico? Sí, pues está diciendo Mira Mi mamá me enseñó a hacerla A ver Tenís buena mano Sí, pues si me dejo que cocinar todos los días yo acá Harta suerte va a tener que se case contigo Ya, vos caldo Pero Catalina, mira Si la vida tiene mucha vuelta O sea Yo nunca imaginé que tú me ibas a invitar a tu casa de noche A tener una cena Y mira, pues estoy aquí Pero invitar a comer a alguien es fácil, po Pero casarse Es una cuestión más complicada, po Claro Hay que estar enamorado de lo que Va a empezar, po Pero eso no es tan complicado, po ¿Cómo no es tan complicado? Es un lío, po Se sufre mucho ¿Por qué decís eso? ¿Hm? ¿Tú estás interesada en alguien? Estaba aquí Esto no es tan complicado No masuk friends Y yo De nada No nos sentimos ¡Plaki, mamá ¡Ah! Y este es el pollito que me dejaron aquí Buenas noches Busca a alguien, señorita ¿Alita? Ábreme Ábreme La fiera, una promesa de amor Eso, Tato, así se hace ¿Y voy a tener que desfilar con esta cuestión en la cabeza, oiga? No, pues Tato, si eso es para aprender a andar derecha nomás, ¿cachai? Ah, ¿y lo estoy haciendo bien? Súper bien, Tato Pasan todo el día puro a ñuñucos por la casa La Magdalena debe estar dorando la píldora al chamorro Esa mina es capaz de hacer cualquier cosa Para que él crea que está enamorada de él Pero sabemos que no es verdad ¿Qué te decía eso? ¿Tú le sabías algo? Mira, yo nunca te había visto tan arreglado, Chalo Oye, Chalo Vos no andas a ti en lesado con una mina por ahí ¿En lesado anda, oye? Pues por eso llegaste tan tarde anoche Estabas con ella, Chalo Puede ser, puede ser ¡Yulia! ¡Chemo! ¿Por qué no me has llamado? Tú parece que no entiendes, ¿ah? Yo no quiero conversar contigo ¿Cómo te has sentido? Bien, ahora deja... ¡Qué buen perfume! Gracias Parece que estamos de mejor ánimo Sí, pues La vida me sonríe ¿A mí? ¿Qué? ¿Pasó algo especial? Sí Seguí su consejo, hablé con la Catalina ¿Y cómo te fue? Mejor de lo que yo pensaba ¿Quién fue lo que te dijo? Ah, pues don Ernesto O sea, pesado, pues Mi pega Que yo sepa tu pega La perdiste cuando te juiste a Santiago ¿Cómo que la perdí? Lo que oíste, santo Vos ya no tenés pega Así que andate echando de aquí ¿Qué pasó, Tomás? Me dejaste súper preocupado por teléfono Mira Parece que hay alguien interesado en que este mural desaparezca, Fernanda Yo creo que es más que alguien No creo que esto se le haya ocurrido a una sola persona ¿Para qué me mandaste a llamar? Hay algo que tenís que saber, Marco Se trata la Magdalena Es muy importante Si el chamorro no fuera mi padre Yo no me metería en tus leceras, Marco Y vos sabéis que no me gusta meterme en cahuillas ¿Qué pasa, Cata?